Tan solo una mirada y ya te comprendo tan solo un pensamiento nos une a los dos y una mirada y aquí te tengo y si has llorado por fuera o por dentro me basta pensar en ti y ya te tengo Si volvieran a ti volvería a quererte sin remedio no hagas caso de la gente ven conmigo que te quiero te quiero te quiero te quiero te quiero te quiero no lloré 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 No lloré, no lloré, no lloré, no lloré.